Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva presentación del programa de acompañamiento vocacional y profesional. Perdón por la demora, pero bueno, ya estamos aquí para arrancar. Hoy nos acompaña Beatriz Sauret, quien es representante de la Universidad de San Andrés y que nos trae la actividad de hoy, que es la charla de diseño. ¿Cómo estás Beatriz? Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias Alejandro. Por favor, un placer. El placer es todo nuestro por tenerte aquí nuevamente. Le hago un recordatorio a los chicos para que sepan que una vez que termine de presentar Beatriz, vamos a abrir el espacio de preguntas para que puedan hacerlo desde el chat de donde nos estén mirando. Así que Beatriz, yo pongo ahora a compartir tu presentación. Te cuento que ahí se ve perfecto y te dejo en la sala si te parece, así podemos arrancar. Buenísimo. Te agradezco un montón. Gracias Alejandro. Éxitos. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy voy a hablar un poquito de la importancia de la disciplina del diseño y cómo transforma nuestras vidas cotidianamente. Y tal vez para arrancar, me gustaría hablar un poquito de qué es el diseño y el diseño hoy nos rodea, está en muchas actividades, experiencias, productos y servicios que a veces disfrutamos y a veces sufrimos a diario. Y el diseño no solo tiene que ver con cosas que deseamos, cosas que nos interesan, cosas que queremos adquirir, como pueden ser productos de indumentos, sino que también el diseño tiene la responsabilidad de entender bueno, qué pasa al final del día con los productos que se producen, qué pasa con los desperdicios de la producción y cómo el diseño es responsable de entender el punta a punta, no solo cómo pensamos que hace falta o que se necesita en el mundo en el que vivimos, sino también cuál es el fin de vida de estos productos y cuál va a ser su deposición final, que al final del día somos agentes de transformación para mejorar la vida de las personas, pero también somos súper responsables y tenemos que ser conscientes de las responsabilidades que lleva a pensar, diseñar y proponer nuevos productos, servicios y experiencias. Y en este sentido vemos un montón de prácticas que tal vez no son muy conducentes o se alinean muy bien con entender que los recursos de este mundo son finitos y acá vemos cómo H&M tuvo que quemar un montón de toneladas de ropa porque básicamente no fueron comercializadas en un año específico y esta es una cara de la moneda y podemos entender que acá hay una responsabilidad y hay una connotación negativa, pero también como una contra cara podemos entender cómo el diseño puede pensar y solucionar estos temas y pensarlos de otro lugar y acá el ejemplo que les traigo es, bueno, la necesidad de pensar cómo es la renovación de la indumentaria de los niños y niñas que crecen muy rápido y básicamente tal vez la ropa queda en desuso muy rápidamente y cómo se puede pensar desde diseño un producto que acompañe el crecimiento de estos infantes, que acompañe sus diferentes momentos y diferentes estaturas y que en cambio de pensar que esta ropa tiene un momento en que queda obsoleta porque ya no le entra a este infante, pueda ir acompañando este crecimiento. Entonces lo que vemos acá justamente es el desarrollo y la invención de un nuevo textil que se estira a medida que se estira el cuerpo del niño o la niña y de esta manera el diseño, bueno, tiene esta otra cara de la moneda donde no solo entiende la necesidad de las personas sino también es responsable de estos impactos y genera esta contracara de este impacto negativo vinculado con la deposición final y piensa cómo mejorar o cómo ampliar el ciclo de vida de los productos. Por otro lado, también les traigo una empresa que se llama Freytag. Esta empresa hace mucho tiempo empezó a trabajar sobre diferentes descartes o reutilizaciones de productos, en este caso velas de parapentes y empezó a desarrollar productos a partir de la reutilización de estas velas y acá vemos como otra forma de entender la posibilidad de generar un contrapunto con esto que veíamos antes de, bueno, hay una necesidad de pensar estos recursos finitos que tiene el planeta y la reutilización es otra forma de ser conscientes de estos impactos y ser responsables y generar impactos positivos. Y lo que vemos acá es una marca que lo que genera son nuevos productos a partir de la reutilización de productos que ya no pueden cumplir esa primera función que tenían y con la que habían nacido. Y tal vez como otro ejemplo de lo que le pasa y donde el diseño puede estar activando soluciones y pensando nuevas formas de transformar las conductas de las personas, ya no solo qué toca, qué puede adquirir, sino también cómo transforma las conductas. La realidad es que hay un real problema vinculado con los accidentes de tránsito, particularmente en algunos países hay una cantidad de accidentes mortales de tránsito y muchas veces mucho más que otros problemas vinculados con la mortalidad, vinculados con incendios, con guerras, con violencia o con suicidios. Y muchos de estos accidentes están vinculados entre la bicicleta y un auto. Y sobre todo esto en algunos países donde el uso de la bicicleta es súper intensivo, descubrieron que una posibilidad para poder justamente ir a atacar este punto donde el accidente en bicicleta es realmente muy alto, es entender un airbag pero que funcione básicamente como un casco. Entonces, cómo pensar amortiguar esta caída, cómo pensar el cómo resguardamos esta vida de las personas a partir de este diseño de este airbag, que al final del día también tiene esta misión de salvar tu vida, pero poder mantener tu estilo o lo que vos necesites alrededor de tu outfit o de tu indumento diario. Y acá lo vemos en acción, cómo a partir de determinado golpe o determinada situación se puede activar este airbag que funciona también como casco. Otro ejemplo que nos parece súper atractivo vinculado con estos accidentes de tránsito que vinculan a esta bicicleta y en este caso al automóvil, es que muchas veces cuando se abre la puerta a un conductor de su automóvil no tiende a mirar para atrás quién está viniendo y sobre todo quién está viniendo en una bicicleta. Y esto realmente genera accidentes súper serios al ciclista. Y detectaron que finalmente si lo que se podía pensar desde el diseño tenía que ver con imaginar que esta persona generaba un movimiento que para abrir la puerta tenía que mirar hacia atrás, al final del día lo que iba a estar haciendo era obligarlo a mirar si venía alguien o no con una bicicleta. Entonces, en cambio de abrirlo, como lo está haciendo en este caso este conductor de automóvil, lo que diseñaron fue una manija que obliga a la persona a mirar hacia atrás antes de descender de su automóvil. Otras situaciones donde el diseño es súper relevante y puede cambiar y transformar la vida de las personas tiene que ver en diferentes situaciones en donde por diferentes momentos o ya sea situaciones permanentes, temporales o situacionales, tenemos alguna disminución, sea vinculado con algún tipo de movimiento, restricción en nuestros movimientos, vinculado con alguno de nuestros sentidos, como ser la vista, la audición, y cómo en estos momentos el entender y el poder diseñar sensible a la diversidad de las personas hace que justamente la integración de estas personas que tienen por algún momento, por alguna situación, alguna disminución en sus habilidades, ya sea físicas o sensoriales, no condicione su día a día y sobre todo su posibilidad de vincularse con su entorno. Y lo que vemos acá es un desarrollo en donde el diseño integró el sistema braille con el alfabeto trans como lo conocemos. Y entonces, en cambio de pensar que hay una forma de señalética en donde por un lado se le hablan a los que pueden ver normalmente y por otro a los que son ciegos o no pueden ver y necesitan un sistema braille, integrar los dos sistemas y hablarle a los dos en simultáneo. Y para nosotros esto es una solución bien interesante porque al final del día lo que está haciendo el diseño en este caso no es separar los problemas, sino integrarlos y al mismo tiempo pensar que en la misma dimensión le estamos hablando a estos dos universos de personas. Acá lo vemos en acción, por ejemplo, en un cartel a la salida de, en este caso, para poder señalar un toleco. Por otro lado, también en el mismo formato de lo que tiene que ver con la integración, si vamos a lo que tiene que ver con el sistema de subterráneos en la ciudad de Buenos Aires, lo que se detectó justamente cuando se, allá por 1914, es que en la ciudad de Buenos Aires había una cantidad de población que estaba vinculada con nativos argentinos, pero también una cantidad de población que estaba vinculada con extranjeros, que eran personas que no, eran nacidas y tal vez no hablaban el mismo idioma y sobre todo no podían comunicarse de la misma manera. Y entonces, en ese momento, cuando estaba este desafío de poder hablarle a diferentes personas con diferentes idiomas, el desafío de diseño era cómo le podemos hablar a todos sin que estos se puedan perder y que todos puedan guiarse adentro de un sistema de subte y que los integre. Y en este caso, el diseño lo que optó es una codificación vinculada con los colores y que al final del día las estaciones tengan una definición o una connotación de color y que eso fuese aquello que yo reconozco para poder decir si me tengo que bajar o no en esa estación. Y justamente de vuelta, el diseño pensando en las personas, el diseño poniendo en el centro a las personas e integrándolas para que, no solo entendiéndolas, sino diseñando un sistema que las pueda integrar para hacer su vida más sencilla y sobre todo descubriendo cuáles son los puntos débiles y diseñando para todos estos puntos, no solo para los que son tradicionalmente más masivos. Y si vamos a otro ejemplo que tiene que ver con este proyecto que también nos interesa un montón, que está vinculado con la salud de las personas y en este caso la salud de los infantes y cómo el diseño viene a transformar la vida de las personas, lo que vemos acá es una niña con un tratamiento recurrente vinculado con el tener que administrarse insulina a diario, ser insulina dependiente y esta situación que es súper traumática, que probablemente genera una situación de tensión a diario, puede ser intervenida satisfactoriamente de vuelta a través del diseño. Y lo que vemos que el diseño propone acá es un sistema de solución en donde hay un tatuaje temporario que finalmente propone un juego con este infante y lo que genera son diferentes puntos, esos puntos rojos, en donde lo que le va a proponer a este niño o niña es que en estos lugares se pueda administrar justamente esta dosis de insulina a diario y al mismo tiempo le propone en su diaria que para poder administrarlo lo desinfecte, entonces va a pasar un algodón con alcohol que va a borrar ese punto rojo y al final del día construye una interfase, un juego para poder pensar que este infante es autónomo para esta administración diaria de su insulina y al mismo tiempo le da más seguridad y pasa de ser un momento de super tensión a un momento con cierta autonomía, con cierta situación lúdica y donde no solo propone este tatuaje temporario que lo que le genera es, bueno, que cada dosis de insulina esté dada en un lugar diferente para que no irrite la piel y también garantiza esta desinfección de la zona previa, sino que también diseña este artefacto para que la aplicación de la insulina sea cómoda para este niño o esta niña, sea ergonómicamente correcta y también esté pensada para poder ser autoadministrada. Y como un poco como una síntesis y antes de contarles el ejemplo final que les quiero compartir hoy, tiene que ver con esta reflexión que propone que el diseño hoy es invisible y es visible, es decir, no solo está vinculado con cosas que tocamos y que vemos o servicios o experiencias, sino también está vinculado con transformaciones culturales, que pone a las personas en el centro, que se diseña para mejorar la vida de las personas, que piensa en los impactos que tienen los productos, servicios y experiencias que se proponen y que sobre todas las cosas nos propone pensar futuros mejores, nos propone pensar caminos mejores para vivir en un mundo que esté pensado para todos y que sobre todas las cosas cuide los recursos que son finitos y que no tenemos tantos planetas para seguir chocando de alguna forma. Como último ejemplo, les voy a traer un caso que se hizo en nuestra escuela de diseño que tiene que ver con un producto vinculado con el universo del café y la consigna proponía desarrollar una innovación en la industria del café. Y básicamente lo que desarrolló este equipo de estudiantes fue un producto que se llamó Juno, el café de los dioses, y que básicamente lo que descubrieron tenía que ver con que había un universo de personas muy interesadas en tomar excelente servicio y producto del café, que le interesaba mucho disfrutar un excelente café y que por eso iba a diferentes lugares donde podía hacerse de este excelente café. Pero al mismo tiempo, cuando le preguntaron si estaban dispuestos a tomar ese café, pero en la comodidad de sus casas y vinculado a pensar un momento muy celoso en su intimidad, descubrían que había ahí una oportunidad donde estas personas realmente sentían que había una oportunidad y que no tenían la posibilidad de acceder a eso por el desconocimiento propio de que no sabían hacer un excelente café o con qué insumos tenían que contar para hacer este café con este nivel de excelencia. Entonces, ahí desarrollaron esta oportunidad que es ofrecer una suscripción de café que no solo les enseña a estos consumidores a cómo se hace este excelente café, sino que también les genere una experiencia premium con sorpresas y con ciertas certezas. Para esto desarrollaron un mood board con diferentes universos de imaginarios con los cuales iban a trabajar. Desarrollaron el nombre que se llama Juno como el café de los dioses. Al final de las vías de las cosas este Juno es el nombre de una diosa griega que es la diosa de los celos. Desarrollaron todo un plan de comunicación vinculado con una paleta de colores, vinculado con una tipografía, con un isologotipo. Desarrollaron también el packaging, aquellas cosas que iba a recibir este consumidor en su casa, el cómo iban a ser los tamaños, cómo iban a ser las formas, qué iba a haber en cada uno de estos componentes para pensar justamente esta experiencia con impacto. Entendieron cómo era la gráfica de esta caja, qué iba a tener esta caja dentro, cómo esta caja se iba de alguna manera a coleccionar para poder desear no solo la que tengo, sino la próxima que voy a tener y al mismo tiempo pensar que no las voy a tirar porque cada una propone una ilustración diferente y todas juntas generan una colección. Desarrollaron también un producto digital para poder generar comunidad entre todas las personas que están suscriptas a Juno, para poder comercializar productos, para poder compartir recetas, para poder transmitir información, es decir, para ampliar la experiencia del servicio. En esta plataforma digital también podían adquirir diferentes insumos que podían estar proponiéndose en esta caja o en diferentes momentos para esta comunidad de Juno. Desarrollaron un pop-up store para poder pensar el vínculo entre este consumidor y su, entre esta audiencia y la marca Juno. Un plan de comunicación de vía pública y de diferentes formatos de contacto entre la marca y su audiencia. Y al final del día desarrollaron este gran video que les voy a compartir ahora. Gracias. Bueno, y lo que acabamos de ver es, de alguna manera, el resumen de pensar fuera de la caja, de pensar soluciones a partir de una necesidad o de una oportunidad que se detecta del mercado y cómo el diseño todo el tiempo está entendiendo qué necesitan las personas, cuál es el propósito de aquello que estoy haciendo, cómo se piensan los recursos de lo que estoy utilizando y sobre todas las cosas, cómo se pueden hacer experiencias, productos y servicios que entreguen valor, que generen un impacto en estas audiencias y que transformen las vidas de las personas. Espero que estos ejemplos y estos casos los hayan inspirado y que sobre todas las cosas piensen tal vez en estos elementos o cada vez que tenemos un vínculo con diferentes productos, servicios o experiencias que a veces nos parece que nos hacen nuestra vida más fácil o que nos hacen nuestra vida más difícil poder entender, bueno, qué pasó ahí y cómo estas marcas o estos productos se articulan con nosotros de una manera más o menos satisfactoria y en tal caso, bueno, si eso nos intriga y nos inspira, cómo podemos involucrarnos para que estos productos y servicios estén más adecuados a las necesidades que tenemos nosotros y capaz como nosotros muchas otras personas. Así que muchísimas gracias. Aquí estoy, Beatriz. Muy interesante. Tus charlas siempre son muy interesantes, siempre traen algo nuevo. Me quedé muy sorprendido con el ejemplo que mostraba de la chica que se inyectaba y ese sistema que tenía para convertir algo que era traumático en otra cosa, como nada, sobrellevarlo de otra manera. Y después este ejemplo que diste a lo último de todo lo que es el armado del mood board, el packaging, ¿cómo concentran todo? Está, es muy bueno, es muy amplio, ¿no? Realmente lo que es diseño, cómo lo enseñan en Udesa. Sí, sí, es que nosotros entendimos hace ya un tiempo que el adquirir un conocimiento disciplinar vinculado al diseño en términos enciclopédicos, en términos verticales, no terminaba de potenciar el pensamiento proyectual, es decir, entregar el valor que puede tener una mirada 360 alrededor de una oportunidad o una necesidad y que entendido transversalmente podíamos pensar que lo más importante es el proyecto y luego cómo las formas que va tomando el proyecto en tanto producto, gráfica, audiovisual, producto digital, tenían que ver con las necesidades del proyecto y no tanto con qué soy especialista yo o de qué disciplina vengo. Sí, 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 también es muy interesante esto lo del braille que uno no está en todos lados realmente y es un detalle muy, no sé, digamos, que no lleva tanto esfuerzo también esto que mostrabas de la baranda, poder tener al tacto algo tan simple y que también solucionaría un montón, ¿no? Y cómo también eso entra dentro del diseño, es como ampliar realmente bastante, ¿no? Exactamente, en realidad muchas veces se piensa que innovación y sobre todo innovación a través del diseño es cambiar todo o pensar que hay que inventar todo de cero y nosotros entendemos que la innovación está mucho más articulada o vinculada con entender cómo proponemos una solución que vincule los puntos o lo que ya existe pero de manera distinta y muchas veces tiene que ver con pensar lo que existe y pensarlo muy diferente y no con tener que inventar todo de cero tal vez un ejemplo bien interesante es el de la valija con rueditas, ¿no? Que hasta los 70 las valijas no tenían ruedas y todos íbamos con una valija gigante y de hecho se dice que el hombre llegó a la luna todavía llevando su valija abajo del brazo y creo que está bueno esto de entender que no hay que pensar que no todo es una innovación disruptiva y que muchas veces conectar los puntos pero de manera distinta genera transformaciones que son realmente importantes y que le pueden cambiar la vida a las personas Sí, tal cual, tal cual con pequeñas acciones se puede hacer un gran cambio realmente ya tengo algunas preguntitas, Beatriz pero antes quiero mencionar a los chicos a los que están viendo en pantalla que son los medios de contacto que también pude tomar de tu último slide el Instagram para que puedan visitar diseño.udesa así lo pueden encontrar y también esto que pusiste que eraudesa.ud.ar barra diseño para que también los chicos puedan visitar y conocer más sobre la carrera bueno, también figura el mail de admisiones arrobaudesa.ud.ar para aquellos que quieran hacer consultas una vez que ya haya emitido el vivo y también figura el WhatsApp para los que estén más cómodos escribiendo, mandando audio los que se sientan más cómodos pueden hacerlo también al número que figura en pantalla Beatriz, voy a hacer un cambio de cámara para poder ponerte las preguntas ahora en pantalla ahí quito esto que ahora lo volvemos a colocar igualmente antes de terminar todos los medios de contacto nuevamente tengo una consulta aquí de Belu ahí estaría en pantalla pero te lo leo que te saluda y pregunta si se encuentra trabajo rápido cuando está buenísima la pregunta Belu tenemos los primeros egresados los primeros graduados de nuestra escuela de diseño este año y te podría decir que todos están trabajando y que de hecho queríamos tener algunos de nuestros graduados en nuestra casa de estudios y nos está costando un montón muchos están también algunos emigrando tenemos algunos estudiantes trabajando en empresas de base tecnológica como Mercado Libre Globan otros trabajando como User Experience como diseñadores de User Experience en empresas como Nestlé o en Startups otros trabajando en empresas de publicidad o incluso en empresas de software es decir es bien amplio también hay algunos que trabajando en la Secretaría de Innovación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es muy amplio el scope de lugares de intervención y está muy vinculado con los intereses de nuestros estudiantes no es casual este scope tan amplio y no es casual estos diferentes perfiles se vayan involucrando en diferentes tareas y esto está muy vinculado con sus intereses y con sus recorridos no es que todos están enfocados a una misma lógica o que salen con una sola cabeza y esta posibilidad o flexibilidad que tiene la carrera hacia el final de sus años de empezar a perfeccionarte en algunos saberes construye también próximos recorridos profesionales de nuestros graduados que es un poco lo que les fue pasando a cada uno de estos perfiles perfecto siguiente pregunta ahí Víctor pregunta ¿cuánto dura la carrera? la carrera dura cuatro años y después tenés el tiempo que te lleve desarrollar la tesis que nosotros nuestros estudiantes que se están graduando ahora terminaron de cursar la carrera en diciembre del año pasado y ya están rindiendo sus tesis y graduándose así que la carrera estando cursada dura cuatro años y después te queda el desarrollo de tu tesis ¿el tiempo de tesis tiene algún tiempo? el tiempo de tesis tiene un año nuestros estudiantes como la tesis la hacen mayormente en una de las materias de su último semestre tenemos un promedio que están tardando unos seis u ocho meses porque ya lo van trabajando con la última que están cursando muy bueno exactamente muy bueno aquí otra pregunta de Anto pregunta si se puede trabajar en el exterior con la carrera bueno tenemos varios estudiantes que por diferentes motivos habían se habían empezado a hacer un intercambio ya se quedaron en el lugar donde hicieron el intercambio y tenemos una estudiante que está trabajando como UX en Barcelona otro estudiante que está en Nueva York en una startup sí sí sin duda el diseño hoy pero no solo por esta carrera el diseño hoy es una disciplina súper demandada en el mundo vinculada con diferentes sectores y diferentes industrias y y al ser habilidades que están muy vinculadas con las personas y que mayormente no necesitan una certificación o no necesitan ningún tipo de aval o de equivalencia en el otro país hay mucha posibilidad de trabajar en el exterior y yo hago una pregunta acá en paréntesis con esto con la virtualidad también no es necesario también estar viajando o viviendo en otro país para poder trabajar en el exterior absolutamente ahí ya me voy de lo que son mis estudiantes la disciplina de diseño en argentina tiene mucho profesional freelance trabajando para el exterior para diferentes tipos de empresas y con diferentes seniorities y con diferentes habilidades o desarrollos algunos mucho en research otros más en desarrollo de productos algunos más en lo que tiene que ver con aplicaciones o productos digitales y hay mucho profesional trabajando desde acá para afuera perfecto si quería aprovechar para también hacer un poco mención a eso la siguiente pregunta de Marina pregunta si hay que tener conocimiento previo para arrancar la carrera buenísima la pregunta Marina la verdad es que no hay que tener ningún conocimiento previo y básicamente diríamos que tal vez lo que hay que tener son algunas algunas actitudes algunas actitudes que pueden estar vinculadas con querer hacer preguntas algunas actitudes vinculadas con querer ser muy curioso o curiosa con 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 intentar indagar con ir a buscar con intentar no estar conforme con lo que se está rodeando con también con cierta necesidad de poder romper la frustración de que muchas veces el diseño tiene que ver con prueba y error tiene que ver con equivocarse tiene que ver con testear y con ajustar entonces diría que no hay ningún conocimiento previo que necesites tal vez necesitas estas aptitudes que ni siquiera están vinculadas y no mencioné a propósito la creatividad por ejemplo porque la creatividad se entrena y es algo que ayudamos mucho a entrenar a nuestros estudiantes en los primeros años pero para eso también hay que tener muchas ganas de estar abiertos a no pensar que tengo que tener esa idea o que las ideas van a salir de mi cabeza solamente sino muy atento al mundo muy atento a la observación muy atento a la co-creación y al trabajar en equipo sí también esto justo que decías de la creatividad quizás hay muchos que dicen no yo no me considero creativo no se me cae una idea no me veo estudiando esto claramente no no es así no tiene nada que ver de hecho todos somos creativos todos podemos ser muy creativos y lo que nos tenemos que entrenar básicamente tiene que ver con romper el juicio tiene que ver con poder observar tiene que ver con entender que la primera idea siempre es la peor de todas hay que bajarla y hay que seguir y que en realidad no es que vos vas a ser el creativo porque se te ocurre una idea no la primera idea siempre es la peor la que viene va a ser mejor que esa y la que sigue va a ser mejor que esa y para eso hay que entrenar mucho a justamente estos procedimientos de creatividad que son entrenamientos entrenamientos que tienen que ver con no te enamores de tus ideas anda y cotejarla con otros desarrollarla y anda y texteala porque muchas veces veces uno diseña pensando que todos son como uno y al final del día uno diseña para otras personas y hay que entender a esas otras personas que tal vez no son como uno y para eso hay que prototipar y testear y todo eso son entrenamientos tal cual tal cual tal cual tal cual muy bien tengo dos preguntitas más que ya te lo tengo acá en el chat acá es ah no perdón un comentario de Graciana bueno te agradece y los ejemplos muy gráficos y muchas aplicaciones así que ahí agradece la charla y la última si es una pregunta de Guille si se necesitan otros idiomas supongo que será también esto de de la posibilidad de después de trabajar ¿no? claro no se necesitan tener o que construyas otros idiomas si tenemos la posibilidad en la Universidad de San Andrés y en nuestra carrera de que curses algunas materias en inglés si es que es tu deseo si no se pueden cursar en español digo serán siempre en español y algunas a veces en inglés entonces tenés la posibilidad de experimentar un contenido listado en inglés sobre todo si no te puse intercambio o si querés desarrollar la habilidad de un vocabulario técnico disciplinar entonces poder cursar una materia o una de las materias en inglés pero como como necesitarlo como algo que tengas que tener no nunca está de más claramente tener de apoyo este otro idioma que también esa es la posibilidad que después te abran otras puertas así que viene ahí la pregunta de Guille ahí vamos a poner los medios de contactos nuevamente si chicos para que tengan en cuenta el whatsapp si que figura en pantalla pueden escribir o mandar audios de lo que se sientan más cómodos después abajo tienen el sitio web de UDESA el mail de admisión arrobaudesa.edu.ar para aquellos que se sientan más cómodos escribiendo un mail y también gracias al último slide de Beatriz pude sacar el diseño punto UDESA para que busquen en Instagram si conozcan más sobre esta carrera y este también tienen el UDESA punto edu punto ar barra diseño para entrar y ver específico todo sobre la carrera de diseño que ofrece la Universidad de San Andrés perfecto Beatriz por ahora esas fueron las preguntitas que ya tenían en el chat si te puedo pedir un favor antes de cerrar siempre hacemos un espacio en donde bueno te dejo en la sala para que puedas darle algún consejito a aquellos chicos también que están ahora en el proceso de elección unos minutitos y después vuelvo contigo para cerrar si te parece Cómo no Gracias A vos Tal vez en este pedido que me hace Alejandro como consejo les digo que la decisión vocacional es mucho más que elegir la carrera que que hoy están buceando cuál seleccionar que de qué van a trabajar tal vez no es la pregunta que les recomendaría que se hagan sino qué propósitos o qué impactos desean tener en el futuro pensaría o les propongo o los desafío pensar cuáles son los propósitos o los impactos que desean tener en el futuro para su vida profesional y para su vida adulta y que en tal caso busquen qué profesiones los acompañan a desarrollar esos impactos muchas veces hay más de una profesión que los ayude a llevar adelante esos impactos que desean tener en el futuro y por lo menos en mi caso encontré en el diseño una disciplina que no solo me permite pensar el futuro que deseo el futuro posible un futuro mejor sino también diseñarlo y hacerlo y para mí eso fue súper inspirador así que los desafío a pensar qué impactos desean tener y buscar en las disciplinas existentes que probablemente sea más de una cuando uno mide por impacto sino por lugares en donde desea trabajar encuentren más de una profesión que los ayuda a llevar adelante esos impactos y que se atrevan también a investigarlo y a poder pensar más allá de bueno cuál va a ser el lugar laboral del mañana sobre todo porque ya es sabido que el 80% de los puestos laborales del futuro aún no están inventadas esos espacios esas disciplinas así que les encuentro les prepara un mundo con mucha incertidumbre con con mucha variabilidad pero donde si ustedes saben y tienen claro un propósito probablemente puedan marcar la diferencia y los invito a que se desafíen a encontrar bueno cuál es esa diferencia que quieren marcar así que muchísimas gracias muchísimas gracias a vos Beatriz como siempre un placer tenerte en este espacio nos encanta escucharte y gracias también a la universidad por sumarse también a este espacio bueno chicos gracias a ustedes también por estar del otro lado conectados vamos a despedirnos ahora con un video de la universidad para que conozcan un poquito más y bueno nos estamos viendo próximamente en otros encuentros así que gracias Beatriz nuevamente un placer muchas gracias Alejandro hasta luego hasta luego chicos chau chau durante más de 30 años de trayectoria la universidad de San Andrés se ha posicionado como una institución pionera en educación universitaria con una propuesta académica innovadora y de excelencia le brindamos a los estudiantes todas las herramientas para transformarse en su mejor versión año a año nos enfocamos en la identificación de las nuevas necesidades que requiere la sociedad y el mundo profesional para incorporar carreras que respondan a estos desafíos fuimos los creadores de las carreras de diseño negocios digitales y ciencias del comportamiento en la Argentina posicionándonos a la vanguardia de las propuestas educativas trabajamos incansablemente en la formación de jóvenes profesionales para que se desarrollen en diversos ámbitos inculcándoles los valores que fomenta nuestra institución educativa y dando lugar al desarrollo personal y profesional de cada alumno que ingresa a nuestra institución en diversos ámbitos en diversos ámbitos que se desarrollen en diversos ámbitos en diversos ámbitos en diversos ámbitos